Viene la parte más importante y más especial del programa para mí. Mi estimadísimo Juan Carlos Moguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te crees el pelo, eh? Bueno, ¿eh? Hoy te traigo algo súper diferente. Ok. Los Sin Nombre. Son buenos músicos. ¿Sí? Está chingón. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Nada más siento que la voz de la chava canta muy bien, pero la siente un poco adulta y al final le están tocando ska. Entonces, que suene, que suene el pedo ska, ¿no? ¿A qué te parecen o qué? Pues hay muchas bandas. Panteón Rococó son una de ellas. Maldita en ese momento fue ska. Hay bastantes bandas, pero sí son muy como de la familia de Panteón Rococó. Bueno, Moguel. Buenísimo. Entonces, hable más. ¡Yeah! ¡Ah, bueno, yeah! ¡Exactamente! Nos gustaría mucho, sí, trabajar pasatiempo. Es una canción en la... ¿Qué es tu canción? Ajá. Es una canción en la que creemos mucho. ¿Qué piensas con lo que dijo? Que tu voz está un poco como aseñorada o adulto, dice. Sí lo creo, un poco, pero está padre que se haga más juvenil o adaptándolo al tema que traemos. Es que no tengo ningún inconveniente con eso. Mientras sea en pro de la banda, está perfecto. Ok, chicos, pues, les fue muy bien, así que no hay mucho más para hablar. Vamos a trabajar, ¿les parece? Perfecto. De adelante. Los sin nombres, señores. Salgo a las calles, deseando verte. Ciudad y luna, ritmo incoherente. Noche de bares, calor ausente. Tu cuerpo frío, deseando muerte. ¡Yeah! Deseando muerte. Mi pasatiempo favorito eres tú. Mi pasatiempo favorito eres tú. Cambios silvestres me envuelven siempre. En tu semilla, dejar mi frente, agarrar mi llanto, morir por siempre. Hacerte sexo, vivir por siempre. Vivir por siempre. Mi pasatiempo favorito eres tú. 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 Mi pasatiempo favoritos eres tú. ¡Más atento! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.